¡Feliz! Los que te buscan, nos avergonzarán Nuevas fuerzas tendrán, como el águila Todos los días, en tu presente estoy Nada me faltará, yo canto a ti Canto a ti Yo canto a ti En ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Feliz, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Los que te buscan, nos avergonzarán Nuevas fuerzas tendrán, como el águila Todos los días, en tu presente estoy Nada me faltará, yo canto a ti Canto a ti Yo canto a ti En ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Feliz, en ti yo soy feliz Feliz, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Yo saltaré Yo saltaré Tú eres mi todo En ti, en ti feliz En ti feliz yo soy Tú eres mi todo Tú eres mi todo En ti, en ti feliz En ti feliz En ti feliz yo soy En ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Feliz, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré En ti feliz, en ti feliz En ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Feliz, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Yo saltaré Feliz, en ti feliz Salve, mi Dios, por tu amor sail zones Sale el sol, feliz estoy Vives en mi corazón Este día es el mejor Y me abrazas con tu amor De alegría quiero cantar Y tu presencia disfrutar Tú me haces celebrar Y yo empiezo a cantar Vives en mi corazón Bum, 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 bum Te voy a adorar Bum, 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 bum Vives en mi corazón Bum, 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 bum Te voy a adorar Contigo estoy Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón Solo a ti cantará Contigo estoy Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón Solo a ti cantará Sale el sol, feliz estoy Vives en mi corazón Este día es el mejor Y me abrazas con tu amor De alegría quiero cantar Y tu presencia disfrutar Tú me haces celebrar Y yo empiezo a cantar Y yo empiezo a cantar Bum, 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 bum Vives en mi corazón Bum, 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 bum Te voy a adorar Bum, 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 bum Vives en mi corazón Bum, 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 bum Te voy a adorar Contigo estoy Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón Mi corazón Solo a ti cantará Contigo estoy Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón Solo a ti cantará Bum, 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 bum Bum, 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 bum Vives en mi corazón Bum, 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 bum Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Oh, 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 oh Padre, tú creaste el universo Y formaste el firmamento Tú escuchas mi oración Tú eres grande, eres fuerte y mensible Más cuando yo me acerco a ti, tú siempre corres hacia mí Tú escuchas mi oración, tú siempre escuchas mi oración Eres mi Padre, tu hijo soy, tú vives en mi corazón Padre, en el cielo está tu trono Es glorioso e infinito, más siempre cerca tú estás de mí Tú eres grande, eres fuerte y mensible Más cuando yo me acerco a ti, tú siempre corres hacia mí Tú escuchas mi oración, tú siempre escuchas mi oración Eres mi Padre, tu hijo soy, tú vives en mi corazón Tú siempre escuchas mi oración, tú siempre me das lo mejor Tú siempre escuchas mi oración, tú siempre me das lo mejor Tú escuchas mi oración, tú siempre escuchas mi oración Eres mi Padre, tu hijo soy, tú vives en mi corazón Tú escuchas mi oración, tú siempre escuchas mi oración Eres mi Padre, tu hijo soy, tú vives en mi corazón Tú siempre escuchas mi oración, tú siempre me das lo mejor Tú siempre escuchas mi oración Tú siempre me das lo mejor Me pongo el cinto de tu verdad Ninguna mentira me hará dudar Sobre mi pecho la curaza está Tu justicia, no la mía, me hallará Me has dado zapatos que anuncian paz Donde quiera que yo vaya, tu evangelio irá Me ponga el casco de tu salvación Nada me apartará de tu amor Jesús, tú venciste la oscuridad Jamás, nada te podrá vencer Y tú, tienes toda la oturidad Yo sé, nada me apartará de tu amor No te ser, escudo, ¿qué más es saber? Que los problemas me harás vencer Tengo tu palabra en mi corazón Tu palabra es mi espada, ganaré Jesús, tú venciste la oscuridad Jamás, nada te podrá vencer Y tú, tienes toda la oturidad Yo sé, nada me apartará de tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Jesús, tú venciste la oscuridad Jamás nada te podrá vencer Y tú tienes toda la autoridad Yo sé, nada me apartará Jesús, tú venciste la oscuridad Jamás nada te podrá vencer Y tú tienes toda la autoridad Yo sé, nada me apartará de tu amor Amor El Señor me cuidará De todo mal me librará Nunca se duerme, Él me protege Siempre a mi lado está Ni la luna ni el sol Ningún daño me hará Me cuida, me guía y me acompaña Siempre a mi lado está En el seguro estoy A las montañas levanto mis ojos ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor Creador del cielo y de la tierra El Señor me cuidará De todo mal me librará Nunca se duerme, Él me protege Siempre a mi lado está Ni la luna ni el sol Ningún daño me hará Me cuida, me guía y me acompaña Siempre a mi lado está En el seguro estoy A las montañas levanto mis ojos ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor Creador del cielo y de la tierra A las montañas levanto mis ojos ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor Creador del cielo y de la tierra El Señor me protegerá De todo mal cuidará mi vida El Señor cuidará El Señor cuidará mi hogar Y mi camino desde ahora y para siempre El Señor me protegerá De todo mal cuidará mi vida El Señor cuidará mi hogar Y mi camino desde ahora y para siempre A las montañas levanto mis ojos ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor Creador Creador del cielo y de la tierra Dame un corazón que te ame más Dame ojos que te busquen Y unas manos que te adoren Fórmame a tu imagen Dios Y cada día en tu presencia Que ella me parezca más y más Que ella me parezca más y más a ti Y cada día en tu presencia Y cada día en tu presencia Me enamoré más de ti Yo quiero ser como tú Amar como tú lo haces Con mi vida adorarte Yo quiero conocerte más Y como cualquier hijo Solo quiero parecerme a mi papá Todo temor y pecado dejo atrás Mi corazón abierto está de par en par Todo temor y pecado dejo atrás Mi corazón abierto está de par en par A ti Señor Quiero ser como tú Amar como tú lo haces Con mi vida adorarte Yo quiero conocerte más Y como cualquier hijo Solo quiero parecerme a mi papá Quiero ser como tú Amar como tú lo haces Con mi vida adorarte Yo quiero conocerte más Yo quiero conocerte más Y como cualquier hijo Solo quiero parecerme a mi papá Ey, 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 ey Como tú Yo quiero ser Despierto en la mañana No sé qué aventura me espera Cuando salgo por la puerta Hoy La vida es un regalo de Dios Tomado de tu mano nada Dame, dame, date amor Venga lo que venga Listo estoy Tú eres mi canción Amor Tan perfecto Poder Tan inmenso Tus ojos Siempre atentos En mí Tu Dios Es mi padre Único Inigualable Siempre, siempre Tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz Me guiarás El fin De todo mal Me librarás En mi casa En el parque En la escuela O en la calle No existe lugar Donde en mis compañías Quiero que todos Conozcan de tu amor Cuando llega la noche Y todos se van a la cama Quiero en mis sueños Escuchar que tú me amas Y cada día Darte adoración Amor Tan perfecto Poder Tan inmenso Tus ojos Siempre atentos En mí Tú Dios Eres mi padre Único Inigualable Siempre, siempre Tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz Me guiarás El fin De todo mal Me librarás Amor Amor Tan perfecto Poder Tan inmenso Tus ojos Siempre atentos En mí Tú Dios Eres mi padre Único Inigualable Siempre, siempre Tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz Me guiarás El fin De todo mal Me librarás Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tú eres mi luz y mi salvación No temeré, pues tú conmigo estás Eres mi Dios y no me soltarás Solo tu amor, echa fuera el temor Aunque el ejército se junte contra mí No temerá, mi corazón está confiado en ti Cuando la oscuridad me quiera asustar Sé que tu mano de poder siempre me sostendrá Tú me proteges y me defiendes Con tu espíritu mi corazón enciendes Tú siempre, siempre me darás de tu protección Me esconderás en lo profundo de tu corazón Tú eres mi luz y mi salvación No temeré, pues tú conmigo estás Eres mi Dios y no me soltarás Solo tu amor, echa fuera el temor Busco tu rostro y anhelo tu presencia Ahí todas mis dudas frían por su audiencia Cuando yo canto a ti, cuando yo clamo a ti Mis pasos tú diriges y yo quiero más de ti Una cosa he buscado y esta es Que en la presencia de mi Dios yo siempre esté Tú eres mi luz y mi salvación No temeré, pues tú conmigo estás Eres mi Dios y no me soltarás Solo tu amor, echa fuera el temor Tú eres mi luz y mi salvación No temeré, pues tú conmigo estás Eres mi Dios y no me soltarás Eres mi Dios y no me soltarás Oh 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 No puedo ver que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que mis amigos puedan ver Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla por todo el mundo Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Tu amor es grande Tu amor es grande Toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla por todo el mundo Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande En primer lugar te agradezco por la cruz Esté en donde esté, no me avergüenzo de Jesús Soy de aquellos que te aman y te dan el corazón Anunciando el mensaje de tu luz y salvación Cada vez que te leo me animas a seguir Paso a paso en la verdad no voy a resistir Firme estaré en la roca que eres tú Cada día que yo viva tomaré mi cruz No me avergüenzo de tu verdad Porque es poder, poder de Dios en mí Cada día que yo viva tomaré mi cruz El mundo me oprime y me quiere controlar Pero mayor es quien conmigo está Desde la creación hasta nuestros días Has venido a mostrar cosas que ya tenías Tu poder incomparable y misericordia Hacen que cada nación te dé a ti la gloria Ahora puedo ver lo que antes no podía Ahora puedo recibir lo que mi alma pedía Mis cadenas destruiste y me diste paz Un corazón noble que te quiere adorar No me avergüenzo de tu verdad Porque es poder, poder de Dios en mí Cada día que yo viva tomaré mi cruz El mundo me oprime y me quiere controlar Pero mayor es quien conmigo está Es mayor quien está en mí Que aquel que en el mundo está Es mayor quien está en mí Es mayor quien está en mí Que aquel que en el mundo está Es mayor quien está en mí Que aquel que en el mundo está No me avergüenzo de tu verdad Porque es poder, poder de Dios en mí El mundo me oprime y me quiere controlar Pero mayor es quien conmigo está Es mayor quien está en mí Que aquel que en el mundo está Es mayor quien está en mí Que aquel que en el mundo está Es mayor quien está en mí Que aquel que en el mundo está Es mayor quien está en mí Que aquel que en el mundo está Te ofrecí mi habilidad Todo lo que sé hacer Pero tú miras más allá Nada puedo esconder Mi inteligencia y valor Mi trabajo y su dolor Todo lo vine a entregar Mas tú buscas algo más Todo lo que quieres es mi corazón Te doy mi vida y canción Te doy mis sueños y mi voz Mi alegría y corazón Completamente tú y yo soy Te doy mi vida y canción Te doy mis sueños y mi voz Mi alegría y corazón Completamente tú y yo soy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Puedo darme a los demás Mis riquezas repartir Pero tú buscas algo más Que te adore solo a ti Todo lo que quieres es mi corazón Te doy mi vida y canción Te doy mi vida y canción Te doy mis sueños y mi voz Mi alegría y corazón Completamente tú y yo soy Te doy mi vida y canción Te doy mis sueños y mi voz Mi alegría y corazón Completamente tú y yo soy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Frente a ti Aquí estoy Oh mi Dios Aquí estoy Te doy mi vida y canción Te doy mi vida y canción Te doy mis sueños y mi voz Mi alegría y corazón Completamente tú y yo soy Te doy mi vida y canción Te doy mi vida y canción Completamente tú y yo soy Aquí estoy Aquí estoy